Nos vamos a los municipios, le platico que el presidente municipal de Tula de Allende, Jaime Allende González, va a recibir el galardón mundial estrella de oro al mérito político 2016, que entrega la Organización Mundial de Mercadotecnia anualmente, a aquellas empresas o profesionales de todo el mundo que se han destacado gracias a la calidad de sus productos o servicios, explicaron directivos. El reconocimiento internacional fue creado con el fin de estimular el crecimiento de empresas profesionales que, a pesar de las dificultades en los procesos económicos y financieros del mundo, han logrado mantener su calidad en sus productos y profesionalismo en sus servicios. Será el próximo 1 de octubre cuando el alcalde tulense reciba la condecoración en la Ciudad de México, ante lo que manifestó su agradecimiento a la organización por fijarse en un trabajo cuyo máximo objetivo es el bienestar de las y los tulenses, quienes con su amistad y su trabajo coordinado suman un reconocimiento más que no es para el alcalde, sino para Tula. El galardón mundial Estrella de Oro al Mérito Político 2016 se suma a otras condecoraciones que Allende González recibió durante el actual periodo de gobierno y que son emitidas y respaldadas por las siguientes dependencias, como la Secretaría de Gobernación Federal, la SEGOP, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Además, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, la Federación Nacional de Municipios de México, ACE, la FENAM, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM, que es la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, ACE, y el Karolinska Institute.